La epilepsia es una afección neurológica crónica de causa diversa, caracterizada por crisis recurrentes debidas a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales asociadas a diversas manifestaciones clínicas. Hoy vamos a hablar sobre esta condición y la importancia de su diagnóstico y tratamiento junto al presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Presta atención a la siguiente entrevista. Y en Doctor en Casa estamos junto al doctor Alejandro de Marinis, el doctor es presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Alejandro, un agrado, un gusto tenerte hoy día en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Alejandro, vamos a conocer hoy día más de la epilepsia y el compromiso junto a la Liga Chilena contra la Epilepsia durante este año y en Doctor en Casa poder conocer más de justamente la epilepsia. Pero para que la gente la casa pueda entender respecto a la epilepsia si tú nos puedes dar un resumen ahí de esto. Bueno, muy simple. La epilepsia se produce por una descarga normal de las neuronas del cerebro que puede afectar una pequeña parte o una gran parte y en realidad es un síntoma de muchas enfermedades, de más de 200 enfermedades, de cosas muy banales en que una persona se puede tratar simplemente tomando una pastilla en la mañana, una pastilla en la noche y hacer una vida prácticamente normal, con mínimas restricciones, hasta personas que tienen crisis de epilepsia porque han sufrido un daño cerebral mayor. Por lo tanto, nosotros hablamos muchas veces de las epilepsias. No son todas iguales. Entonces, si veo un vecino que tiene epilepsia, no tengo por qué pensar que si mi hijo o yo tengo epilepsia va a ser igual. Cada una es distinta. Correcto. Respecto a los grupos etarios, la gente asocia mucho la epilepsia con jóvenes o con niños. ¿Qué hay de eso? Bueno, eso fue así cuando yo salí como neurólogo, no voy a decir cuándo, y lo que ocurrió es que debido a las transiciones epidemiológicas que hemos tenido y que la población ha ido envejeciendo, la epilepsia pasó a ser una enfermedad que era más frecuente en la primera o segunda década de la vida, entre los 10 y 20 años, y ahora es mucho más frecuente en los adultos. A partir de los 60 años, porque justamente con la edad aparecen enfermedades que producen epilepsia y que ahora son más numerosas. Así que, en cierta medida, en los neurólogos de adultos le hemos sacado un poco de epilepsia a los pediátricos. Es una forma de decir, ciertamente que nosotros, el tema más importante ciertamente son los jóvenes que tienen epilepsias fácilmente tratables y deben ser vistos oportunamente, porque esa es la intervención que tiene más efecto y más impacto para ayudar a la calidad de vida de los pacientes. Correcto. Eso es el grupo, desde el punto de vista etario, de la edad de las personas. ¿Pero qué pasa a nivel nacional? ¿Cuál es nuestra realidad como país en relación a esto? Bueno, en general, la epilepsia tiende, según distintas cifras, a afectar al 1 a 2% de la población. Eso nos permite estimar unas 250.000 personas con epilepsia en Chile. Correcto. Y hay que tener claro que la epilepsia va a acompañar no solo de un tratamiento de quitar las crisis, sino que también con otras necesidades. Por lo tanto, es una familia la que está afectada, pero que puede manejar bien el problema si todos se educan y saben bien qué es lo que hay que hacer. Alejandro, y para los pacientes que tienen epilepsia, ¿cuál es el tratamiento que se da hoy día? Bueno, mira, el tratamiento parte por el control de las crisis epilépticas, obviamente, y ese es un tratamiento que se inicia con medicamentos. Aproximadamente dos tercios de los pacientes logran un control completo de sus crisis con medicamentos y hay un tercio de pacientes que el control es solo parcial o son muy difíciles de tratar. En un tercio de estos pacientes difíciles de tratar es posible plantear una cirugía para ir a remover aquella parte del cerebro que es la que está produciendo las crisis. Eso es en cuanto al tratamiento de las crisis. Después hay otro aspecto. Hay un tipo de epilepsia que se llama refractaria, donde en algún minuto me tocó conocer una fundación justamente que trabaja en eso y que utilizan unos dispositivos para estos pacientes. Sí, a ver, qué bueno que me permites esta aclaración. Nosotros conocemos a los amigos de la fundación de epilepsia refractaria. En general, preferimos no hablar de refractario en el sentido de que refractario significa que ya uno se dio por vencido. Por eso es refractario. En cambio, nosotros preferimos hablar de epilepsias de difícil tratamiento porque tenemos la experiencia que a medida que avanza el conocimiento, uno de repente puede encontrar tratamientos y por lo tanto, ahora, el uso común se habla de epilepsia refractaria. Estos dispositivos se llaman estimuladores vagales. Son unos estimuladores que se colocan en un nervio que va por aquí y entra en el cerebro, que es el nervio vago. Pero hay un tema con estos estimuladores. En realidad, los resultados clínicos en epilepsia refractaria muestran que no son mucho mejores que probar con un nuevo medicamento. Y son muy claros. Entonces, muchas veces existe la confusión y la angustia de los padres que tienen chicos con epilepsias graves de pensar que la solución va a ser usar este estimulador. Y entonces, como es caro y es difícil de alcanzar, a pesar de que en el Ministerio de Salud me consta que se han hecho esfuerzos por ponerlos a la mano, en realidad no son una panacea ni mucho menos. Entonces, hay que pensar muy bien. Nosotros, por ejemplo, indicamos muy pocos estimuladores. Pero ese es un tema que se ha dado y que se ha convertido en un problema social que hace sufrir a la jefe innecesariamente. Correcto. Qué bueno que se hagan las aclaraciones, fíjate, de ese tema. Hoy día, si nos puedes contar cuál es el camino, qué está haciendo la Liga Chilena contra la Epilepsia, cómo funciona la Liga Chilena contra la Epilepsia, para que las personas que están viendo el programa entiendan y se puedan acercar a ustedes. Sí, yo creo que lo más importante es que la Liga Chilena contra la Epilepsia partió como una iniciativa de un grupo de esposas de médicos neurocirujanos del Instituto de Neurocirugía hace 60 años. Entonces, nosotros rescatamos que esta es una iniciativa que partió de las personas y no de los médicos o del personal de salud, a lo cual nosotros nos sumamos después. Y en aquella época el problema grave era que los pacientes no tenían acceso a la medicación. Ahora, gracias al GES, muchas de las medicaciones para la epilepsia están disponibles, no todas, y entonces nuestra labor sigue siendo dar la oportunidad de acceder a un tratamiento antiepiléptico en el caso de que no esté disponible en GES y nosotros tenemos un sistema tanto de farmacias a lo largo de todo Chile, que vende estos medicamentos y busca venderlos a un precio más barato en general de lo que uno puede encontrar en una farmacia común. Obviamente que de repente hay ofertas o farmacias populares, pero en general, comparado con una farmacia común de cadena, son más baratos. Y si las personas tienen aún dificultad para acceder, tenemos un departamento de asistencia social en que se puede evaluar la condición social del paciente y subsidiarle parcial o totalmente su medicamento durante periodos fijos que van siendo reevaluados. Por lo tanto, ese primer objetivo antiguo, por así decirlo, seguimos con él, que es bien importante. Pero además de eso, nosotros tenemos un servicio médico que atiende a pacientes con epilepsia de todas las edades, en la cual van 4.000 pacientes con epilepsia al año, es el servicio médico de epilepsia más grande de Chile. Y es multidisciplinario, tiene médicos especialistas y estos son los mismos especialistas que trabajan en los mejores hospitales, las mejores clínicas privadas. Ellos mismos también van a trabajar allá, entonces es muy interesante porque nos juntamos todos, discutimos los casos, aprendemos y podemos dar una muy buena atención, además de que tenemos enfermeras, psicólogas, terapeutas ocupacionales. Es decir, damos una posibilidad integral, digamos. Y lo otro es que tenemos exámenes de diagnóstico, principalmente el electroencefalograma, que también lo podemos ofrecer a un precio muy conveniente y que permite que, nuevamente, informado por personas muy experimentadas, ¿no es cierto? En el fondo estamos dando todo el acceso para que otros aspectos de la epilepsia puedan ser tratados. Yo mencioné psiquiatra y psicólogo, porque después de controlar las crisis, sabemos que las personas con epilepsia tienen más cuadros de ansiedad o más cuadros depresivos comparados con la población general. Y esto no es tanto por el aspecto psicológico, sino que porque hay una relación biológica en el cerebro entre la crisis epileptica y los circuitos que producen la depresión. Por lo tanto, es algo bastante frecuente, ¿ya? Y lo otro que es muy importante son los aspectos psicosociales. No sacamos nada con que un paciente con epilepsia no tenga crisis, pero se siente estigmatizado, sea estigmatizado por otro, pierda un trabajo por el solo hecho de que tiene epilepsia. A un joven, imagínate cómo le afecta esto, sabemos que las crisis de epilepsia son más intensas si uno no duerme. Entonces, decirle a un joven de 15 años que se le ha diagnosticado una epilepsia benigna, que se puede tratar bien, y uno dice, ah, esto es muy simple, pero para el joven es un tremendo problema. Significa no poder cargar, etcétera, etcétera. Entonces, estos aspectos psicosociales son muy importantes todavía. Perfectísimo. ¿Cómo accede la gente a la liga? Las personas que están viendo hoy día, claramente tienen una página web, ¿cómo se hacen disponibles estos beneficios? Bueno, a través de la página web, a través de nuestros teléfonos que están ahí en la página web también, ellos pueden consultar, digamos, la posibilidad de atención. Básicamente, esos son también si se acercan a cualquiera de las farmacias de la liga, los pueden orientar para que ellos puedan también acceder a los servicios. Las direcciones de las farmacias están en la página web. Están todos los medicamentos con sus precios, así que nadie tiene que andar corriendo por todos lados y puede comparar. Y además con la disponibilidad, que de repente uno va a una farmacia y dice, no, es que no hay. No, ahí sale, mire, en tal local no hay, en tal local sí hay, etcétera, etcétera. Buenísimo. Tremendo tema que quisimos abordar hoy día contigo, la epilepsia, obviamente, y por sobre la epilepsia, el trabajo que ustedes están haciendo por años, el trabajo abnegado que están haciendo muchos profesionales de la salud, médicos, familias de médicos también que están en esto y personas que han destinado tiempo para trabajar junto a ustedes. Felicitaciones de nuevo por lo que están haciendo, Alejandro, todo el apoyo de nosotros como programa para poder difundir lo que están haciendo en el área de la salud. Y esperamos tenerte luego para seguir abordando estos temas tan interesantes. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias por la oportunidad de poder difundir y que muchos pacientes con epilepsia que vean este programa puedan encontrar una ayuda. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias al doctor Alejandro de Marinis y a todo el equipo de la Liga Chilina contra la Epilepsia quienes trabajan día a día para mejorar las condiciones de salud de las personas. Nosotros seguimos junto a ustedes con más contenidos saludables, por supuesto, aquí en Doctor en Casa. Gracias. 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 Gracias.